¡William! 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 ¡William, ven! ¡Ven, ven! Algún día, seré un caballero. ¿El hijo de un techador, caballero? Sí, y de paso intenta cambiar tu estrella. ¿Se puede hacer, padre? ¿Puede un hombre cambiar su estrella? Sí, William. Si tiene suficiente fe, puede hacer lo que sea. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!